Hola gente bonita, les quiero presumir Miren mi outfit que traigo hoy Mis zapatitos, a mi que me encanta el color amarillo Todo esto es de la nueva temporada de Clash Ahora si voy a poder salir a darle la vuelta Bien chula A disfrutar que estoy en pueblita Les cuento que estoy viendo Bueno estoy en Precio de Hierro Viendo cositas nuevas porque veo un muro de departamento Y bueno pues vine a leer Pues varias cosas Y adivinen quién va ahorita Oh my god Contra mi solecito preciosa Preciosa Oh, you, oh, yes, you